Hola que tal amigos saludandolos Vamos ahorita rumbo a las oficinas del Alfa 7 Porque vamos a trabajar hoy en Cotija Vamos al cargamento aquí A donde vamos Ah no espérate me equivoqué maletín en la primera Como siempre quitamos tarde pero aquí estamos Vamos a proceder a inyectar este amigo porque anda malo De la garganta lo ata Y aquí tenemos a la doctora enfermera No es cierto Y aquí está el doctor Doctor Camilo ¿Para qué te van a inyectar Miguel? Para mi trabajo hace Para el inflamador de la garganta Aquí tenemos al doctor Camilo Alberto Él es un doctor ingresado del YouTube Así es Ve como prepara Todo listo ¿Cómo haces? Así es Así es que No se Él tiene su consultorio aquí en Europa En el tipo este Este Le han caído unas demandas ya Porque Porque pues Él no compra títulos Él los imprime solos en la computadora Mira Ay 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 No este doctor es buenísimo Espacito Espacito Aguanta 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 Ya Ya acabo el doctor Aguanta Él que es cantante Y que no se cuide Y ya eso lo va a pasar A ver si me cuiden todo Me cuidar Lo más que Este Ya tengo Ya tengo Necesillos pues que Ando batallando en el YouTube Y pues Poco a poco Tomadita Me falta Suscríbete al canal de Alfa7 Hola que tal amigos Hacían saludos Amigos de siempre De Alfa7 Desde la mira de Huichacán Que ahora no estamos en la mira Estamos un poquito más Retirados O más cerca En Europa de Huichacán Y los saludos que tenemos aquí Para algunos amigos Que se nos quedaron pendientes En el vlog anterior Vamos a verlos en estos momentos A ustedes que van a dar los saludos Bruno Méndez El saludo hasta San Antonio, Texas Para A la medida de Guillén Perdón No es Reisa Que haya escuchado Claro el nombre de Toño Sino por como lo dijo acá Este muchachos Que me está pasando Muchos datos ¿Para qué más tenemos Saludos Camilo? Ana María Guillén Para Ana María Guillén Para Ana María Guillén Gaby Tapia Gaby Tapia Arturo Rojas Arturo Rojas Mayra Barrera Mayra Barrera Leticia Cervantes Leticia Cervantes Yadira Yadira Carrillo Saludos Amigazo Pedro Pedraza Pedro Pedraza Pedro Pedraza Chivo Rivera María Mondragón María Mondragón María Mondragón Horacio Sárate Horacio Sárate Horacio Sárate De mi ejado Hasta Bequesville Allá en California Y José Luis Ramón Cruz Abrazos Abrazos Saludos Amigos Amigos de Alfa 7 Este No olviden suscribirse a la página de Camilo y de Mimi Esa que estamos viendo Es la página oficial del grupo Es el canal oficial de Alfa 7 para que no lo pierdan Les tengo un nuevo chiste No, ¿Cuál chiste? Es cuento El chiste soy yo Abrazos 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 Quería nadar Hacer ciclismo Y Correr carreras Entonces su amigo la Hormiga lo entrenó Entonces El dinosaurio estaba muy cansado Pero su amigo la Hormiga lo animó a seguir adelante Y siguió Nadando Corriendo Y haciendo ciclismo Y al final Gano ¿Cómo se llama aquí? Sangawuan Si no, miren los pollos en Gaguán, se los recomendamos. ¿Se van a regresar? Claro que sí. Saludos amigos, está el blog de Camilón. De Alfa 7, amigos. Mira. Está buenísimo el pollo, oiga. Si. ¿Ya Camilo? Traemos leche. Gracias. Nos encontramos. Nos encontramos. Aquí. Y vamos para allá. Pirulais. Pirulais. Vamos en estos carros. Porque luego nos cancelan. Nos infraccionan. Nos multan. Si ven el logotipo por el COVID. No crean que las camionetas están descompuestas. No. Nada de eso. Este, dos. Y que menos que los mecánicos son chiriperos. Tampoco. Saludos a. Saludos a Mario que nos quedó bien mal. Jejeje. Macho dijo. Y por el jueves está o por el jueves está. Se quedó, se quedó. En el medio, ¿no? Y este. Y luego, luego. Voy el jueves y. O el otro jueves. O el otro jueves. O el otro jueves. Y luego. Voy el otro jueves. Jejeje. Y no. No está. Regresa hasta lunes. Simón. Y este. Pero no crean que. Están descompuestas las camionetas. No. Es porque luego. Hemos sabido que están multando ahorita. Diez mil. Veinte mil. O cincuenta mil. O sea. Los que van a bailes. Déjala tú. Nos mandan al bote. Y nos toca el. Con el negro. Para poner el pollo chico. Y. Suscríbanse al canal de Alfa7. Está comiendo aquí. Va a aparecer como por aquí, ¿no? Sí. Por ahí. Suscríbanse por aquí al botón que está por aquí abajo. Ahí. No, güey. No. Ahí. Aquí. Ahí está. Por ahí. Por ahí abajo. Y activen la campanita. Güey. Güey. Nos dio puro chile. No. No. Salsa. No, no. No, Camilo. Ya. Lo dijiste. ¿Quién quiere este? Allá va. Va adelante. Pollo Sangawan. Aquí. Pollo Sangawan. Aquí. Saca la boltera. Pollo Sangawan. Aquí con. Reportando con Camilo Alberto. El Cuentachistes. El Cuentacuentos. No, no. Ya se me acabó un instante. Saludos, saludos. Listo. Aquí Cotija. Saludos, saludos. Saludos. Adiós. Saludos, saludos. Saludos. Vamos a darle a poco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!